¡Hola! ¡Hola! Ana, no me iré. Ni ahora. Ni nunca. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba viva? Mi esposo y yo... tratamos de entender. Hola, soy Hanna. Hanna Baker. ¡Maldición! Acomódense, porque voy a contarles la historia de mi vida. Más específicamente, por qué terminó. Y si están escuchando esta grabación, son una de las razones. ¿Hanna está diciendo la verdad? No creas todo lo que escuchas. Lo que sea que Hanna creyó haber visto, mintió al respecto en esas cintas porque era una maldita reina del drama que se mató para llamar la atención. Hanna tenía secretos, señora Baker. Los secretos de Hanna la mataron. Quizás nunca sabré por qué hiciste lo que hiciste, pero puedo hacerte entender cómo me sentí. Aún no sabes toda la historia. ¿Qué más necesito saber? ¿Eres como los demás? ¡Pues yo no! ¡Todos son tan simpáticos! ¡Hasta que te llevan a suicidarte! ¡Tarde o temprano! ¡La verdad se sabrá! Tarde o temprano!